Información parcial, sesgada o abiertamente falaz para atacar el FES es lo que denunció este lunes la dirigencia estudiantil ante diputados y diputadas. Las declaraciones se dieron durante la audiencia en la comisión especial que discute el presupuesto universitario. Se hace constar que ha sido bastante falaz la forma en la que se ha tomado el tema de los salarios en la Universidad de Costa Rica porque más de un 50% de las personas que trabajan dentro de nuestra universidad ganan menos de un millón de colones y las personas que ganan más de 6 millones de colones son máximo 4 dentro de toda nuestra universidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se está firmando con respecto a salarios porque dentro de nuestros propios documentos se está aclarando cuánto son la cantidad de personas que ganan más de 3 millones de colones, más de 6 millones de colones. Los legisladores incluso discuten la posibilidad de una reforma constitucional que les permita tener más control sobre el FES, alegando búsqueda de eficiencia y contención. No, ni estoy combatiendo ni quiero reducirlo, lo que quiero es que sea eficiente, lo que quiero es que de verdad funcione y lo que quiero es que también las universidades en ese autogobierno, en esa autogestión que tienen puedan hacerse más eficientes. En ese entendido es que he hecho críticas y he hecho observaciones de que el artículo 85 podría modificarse. En el marco de la discusión por el FES, las universidades públicas defienden sus recursos recordando que están ahí por mandato constitucional.